Nos acompaña el Secretario de Salud del Estado de Jalisco, el Dr. Alfonso Péter C. de Pará. Este es el comandante de la 41ª Zona Militar, con sede en Puerto Vallarta, General de Brigada Diplomado del Estado Mayor, Humberto Hernández Andrés. Nos acompaña la Secretaria General de la Sección 3, el Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, la Diputada Federal de Intermería, Clara Gómez Carlos. Y con nosotros el Secretario General de la Clon de Jalisco, el ciudadano José Enrique López Córdoba.